En las primeras horas del día de hoy ingresan dos pacientes jóvenes de 16 y 21 años con heridas de arma de fuego, uno de ellos en región torácica, que por suerte no fue penetrante porque podría haber involucrado el área cardíaca. Esto no fue así, quedó en observación internado, pero no requirió intervención quirúrgica. Los estudios de tomografía y radiografía confirmaron que no había sido penetrante a nivel del tórax, por lo que quedó en observación en sala del servicio de cirugía para evaluar hoy un nuevo estudio por imágenes y en virtud de eso poder otorgarle el alta si no había complicaciones. El otro muchacho sí tenía una herida de arma de fuego en abdomen que requirió intervención quirúrgica de urgencia. Se constató lesiones internas que involucraron el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Se hicieron múltiples reparaciones de estos órganos que consisten en distintas suturas de las heridas que va enhebrando la bala y en este sentido está en observación en primer día posoperatorio, en primer momento mejor dicho, porque fue en la madrugada, en la noche, las primeras horas de hoy. Y bueno, está en observación en sala de cirugía. Doctor, preguntarle a partir de muchos casos de homicidios, ¿se refleja también cantidad de heridos de arma de fuego y blanca que ingresan al principio de este año o se están manteniendo los números de años anteriores? Nosotros sabemos que siempre en esta época del año tenemos un incremento del número en relación a agredido, herido de arma blanca, herido de arma de fuego, pero no presentan una modificación en cuanto al número con respecto al año pasado. Lo que nosotros siempre aclaramos es que la estadística que nosotros tenemos es de los que ingresan al hospital cuyen, que no son los que suceden en la ciudad. Eso ya entra para una estadística policial. Nosotros lo que tenemos son los heridos que ingresan al hospital y se siguen manteniendo en un número aproximado entre 4 y 5 heridos, agredidos, herido de arma blanca, herido de arma de fuego, por día. Se ha visto un pequeño incremento que empiezan los días jueves, antes eran únicamente los fines de semana, y ahora vemos que también los días de semana estamos presentando, ya sea por la costanera o por los boliches, que los jueves, viernes y sábado es el día de mayor incremento de agredidos y heridos que entra al hospital.